Con la muerte la noche de lunes de Manuel Antonio Noriega, ex líder del régimen militar panameño, se cierra una etapa en la historia del país centroamericano. Noriega, de 83 años, no se sobrepuso tras una hemorragia que sufrió luego de una cirugía cerebral a la que fue sometido el 7 de marzo para extirparle un tumor benigno. La noticia generó una oleada de comentarios y una mezcla de sentimientos encontrados de resignación, aceptación y repudio. La cirugía había sido precedida por una intensa polémica ante la insistencia de su defensa para que se le concediera el beneficio del arresto domiciliario en consideración de su avanzada edad y para que fuera trasladado del penal el renacer a la residencia de sus hijas. Sin embargo, familiares de personas que murieron durante el periodo de facto insistieron en que Noriega no debía tener privilegios y que debía responder por los crímenes con los que se le relacionaba. Bueno, como ser humano que es, que descansa en paz. Los daños que nos causó durante el régimen militar fueron enormes, muertos, exilados, torturados, en fin. Pero ya eso pasó, ahora nos toca a nosotros enderezar este país y después de casi veintipico de años que terminó la dictadura militar es poco lo que hemos avanzado. Noriega fue extraditado de Francia a Panamá el 11 de diciembre de 2011 para responder por varias condenas. Antes había pasado dos décadas recluido en Estados Unidos donde fue juzgado por narcotráfico. El 24 de junio de 2015, en una declaración que leyó desde el renacer a través de un telecanal panameño, Noriega pidió perdón por sus acciones, las de sus subalternos y superiores en esa época, rompiendo el silencio que había mantenido. Sin embargo, nunca indicó quién dio las órdenes de los asesinatos cometidos. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.